Mientras tanto, el cuerpo de Gonzalo continúa siendo velado. Edmundo, vamos con Joaquín Luna, te parece, para poder indagar un poco más. Si ya llegaron, seguramente que sí, los familiares. Sabemos de que son horas cruciales para determinar dónde está este hombre, el responsable de la muerte de Gonzalo. Y es lo que más quieren saber los familiares que han llegado también desde España en las últimas horas. Joaquín Luna, ya se encuentra en las misiones. Te saludamos. Buenos días. Joaquín, ¿cuál es la situación allí? Cuéntanos. Así es Edmundo, Sala Horizonte. Allí se está desarrollando el velorio de Gonzalo Fría García, donde se encuentran las amistades y también ya hay la información a qué hora va a ser la ceremonia. Las exequias 18 horas del presente van a darle el último adiós, donde van a estar presentes todos los ciclistas de nuestro departamento. Y se tiene previsto también la llegada de ciclistas de otras ciudades. Es un momento bastante delicado, es una situación bastante difícil para la familia, para los amigos. Tenemos entendido de que el entorno más cercano también de Gonzalo está justamente en ese afán de trasladarse hasta la capital cruceña y poder darle el último adiós. A las 4 de la tarde va a haber una caravana que van a salir los ciclistas, como también los amigos del ciudadano español, desde aquí, desde las misiones hasta su última morada. Joaquín, son momentos sumamente duros para la familia seguramente. ¿Han declarado algo? ¿Has tenido acceso a poder conversar con algunos de ellos? Bueno, justamente por la coyuntura, la situación emocional, ellos han preferido mantener un poco la distancia con los medios de comunicación hasta que se pueda dar con la captura de este hombre que está siendo buscado por la policía de una manera extraordinaria, podemos decir, porque no solo en la capital cruceña, sino que también fuera de la ciudad. Se tiene la información de que este hombre se fue a la frontera con Brasil, así que en Puerto Suárez, Puerto Quijarro, están realizando operativos para dar con la aprehensión de este ciudadano. Bien, Joaquín, muchísimas gracias. Estaremos nosotros pendientes también de los operativos que realicen la policía. También hay que esperar la alerta migratoria que se pueda emitir en contra de esta persona para saber si salió o no del país. Nuevamente, Joaquín, muchísimas gracias por la información que nos has brindado. Vamos a volver a hablar al respecto del caso del ciclista que falleció después de un accidente de tránsito. Vamos a establecer contacto en este momento con Joaquín Luna. Él se encuentra en el lugar donde estaba el vehículo oculto y tenemos más detalles e información de último momento. Joaquín, adelante. Así es, también fue el lugar donde fue arrestado Alex Santo Cardoso Cerezo, quien estuvo en celdas de tránsito de Guarnes, cumpliendo las ocho horas de arresto. Él ya se encuentra libre y en estos momentos se está trasladando a la oficina de su abogado para que pueda justamente establecer las estrategias legales para que el conductor pueda presentarse o pueda ejecutarse la orden de aprehensión. En este inmueble se encontraba el vehículo, el automóvil de color blanco que fue señalado por los testigos que arrolló al ciudadano español, el hombre que estaba en su bicicleta recorriendo por la nueva carretera Santa Cruz-Guarnes de este inmueble. Se encontró también las imágenes de la Cámara de Seguridad. De acuerdo a la información que nos han proporcionado los vecinos del barrio Autonomía, que se encuentra en el octavo anillo de la avenida Mutualista, prolongación Mutualista, aquí hace seis meses, el propietario del vehículo alquiló este inmueble, ¿no? No es de propiedad de él la casa, alquiló para que pueda guardar sus productos porque también se dedica a la venta de productos alimenticios y en este lugar también funcionaba como garaje en lo cual el conductor depositaba y luego después venía y de esa manera trabajaba de taxi hasta que la mañana del domingo sucedió este trágico accidente. Joaquín, bueno, hay que esperar el resultado de las investigaciones. Muy aparte de esto, ¿sabemos algo ya de la familia de Gonzalo Frías si ya están acá en Santa Cruz? Así es. Ellos arribaron a la ciudad de Santa Cruz, se encuentran en estos momentos en el salón velatorio acompañando a las amistades, a la cónyuge, que el ciudadano español tiene a su pareja y que justamente tenían planes en lo cual lamentablemente se han interrumpido. Está la familia desde España, llegaron ellos y se encuentran justamente preparando el último adiós. Bien, terrible, ¿no? Lo que ha sucedido, esperemos que puedan encontrar la fortaleza, el consuelo también después de esta terrible pérdida, Fernando. Sin duda los operativos van a continuar, Edmundo, seguramente que este es un lugar que ya brindó las pruebas necesarias de aquí en más, lo que resta es que también encuentren, ¿no es cierto?, a esta persona, a Luis Alberto, que es el responsable por el momento, según las investigaciones han avanzado, de la muerte de este hombre. Ahora, más adelante, Edmundo, nosotros vamos a tener aquí a representantes de este grupo de ciclistas también, amigos, allegados, conocidos también y personas que tenían en común con este hombre, este ciudadano español que ha fallecido y que lamentablemente su vida y sus sueños se vieron truncados. Y estas personas que compartían este mismo sentimiento con él van a estar con nosotros. Así es, le damos las gracias a Joaquín Luna por la información que nos ha brindado. Momento de una pausa, pero más adelante no se pierda, vamos a seguir desarrollando todo este tema, espérenos. Joaquín Luna llegó hasta Guarmes. ¿Hay avances investigativos al respecto del caso del atropello a Gonzalo Frías? Joaquín, adelante, te escuchamos. Así es, estamos justamente donde se encuentra el vehículo que era manejado por Luis Alfredo Yurquino Cuyabano, esta movilidad que se encuentra en calidad de secuestrado. Con respecto a este hecho, la Fiscalía ha emitido una orden de aprehensión contra el taxista prófugo y también ha solicitado a Migración que pueda activar la alerta migratoria en el municipio de Puerto Suárez, también en el municipio de Puerto Quijarro, para que este ciudadano fugitivo no pueda salir, no pueda escapar al país vecino del Brasil, dado que, de acuerdo a las indagaciones policiales, su familia, su esposa y sus cuatro hijos viven en Puerto Quijarro y en estos momentos la policía también está realizando operativos en aquella zona para dar con el paradero de este ciudadano que se encuentra prófugo. Estamos viendo la movilidad, el mundo, tal como describió el testigo, tal como reflejó las cámaras de seguridad, el cola de pato, las viñetas, el color negro con rojo y algo que me llama la atención, Edmundo, la magnitud del impacto. Vean ustedes cómo quedó el parabrisa tras levantar al ciclista porque él fue sorprendido por la parte posterior y tras el impacto quedó aquí. Luego después, porque se ve, de acuerdo a las señalizaciones de las pericias de tránsito, se ve cómo fue él arrastrado, por lo menos unos 20 metros, hay estos golpes, hundimientos en la máscara del vehículo, él fue arrastrado junto con su bicicleta, es por eso que la muerte ha sido instantánea y el conductor, después del hecho, se dio a la fuga. 12 con 17 minutos, a él se lo observa escapando a toda velocidad por inmediaciones del barrio Autonomía, zona del Cambódromo y donde se encuentra el depósito donde él guardaba este vehículo. Él había llegado de Puerto Quijarro, Edmundo, hace seis meses a buscar trabajo en busca de mejorar sus días, mejorar su economía. Él estaba alquilando en una de las tiendas que colinda justamente con el depósito donde estuvimos hace unos minutos realizando la segunda unidad móvil. Allí él alquilaba en una de esas tiendas, pero de ese lugar no ha quedado nada porque él escapó con todas las ropas que él tenía. Edmundo. Terrible, Joaquín, lo que nos estás contando, la cronología también de cómo ocurrió este hecho. Ahora esperemos que lo puedan aprender pronto. Nos decía también un dato interesante, Joaquín, él tiene familia allá en Puerto Quijarro, tiene cuatro hijos, ahora su situación ha cambiado totalmente, ha dado un giro su vida y ahora escapa de las autoridades. Joaquín Luna, nuevamente las gracias por la información, seguiremos ahondando más en esta investigación. Mientras tanto, seguimos con más.